No sé si le va a gustar más a Ryu esta forma de farmar al Ralts que la que él dice, pero vamos, esto sin moverte, vale, ahí tenéis los nutripoderes, lo tenemos y ahora ahí está un spawn, otro y el tercero, ya está, vale, pum, fuera, picnic, así, 15, o sea, 12 Ralts, un Gardelboir cada 4 segundos, mira, pum, 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 picnic. ¿Qué os parece? Este es un spawn perfecto, no hay nada más, esto es inmejorable, vale, para mi gusto, o sea, claro, para gusto los colores, en 30 segundos hemos sacado ya 45, 45 o estoy yo sumando mal, 60, van 60, voy a contar todos, voy a ser muy pesado y no sé a qué velocidad vamos con el picnic, Pero vamos, 75 ¿Cómo lo hacíais en equipo, tío? Porque yo las veces que he hecho Círculo Unión no nos salía ni el poder encuentro, aparecían Pokémon de todos los tipos y es rarísimo y no aparecen 15 Pokémon a la vez. ¿Cómo hacéis para en Círculo Unión que os salgan bien los 15 Pokémon y os funcione el poder encuentro? ¿Cuántos llevamos ya? Ya he perdido la cuenta, ¿vale? Claro, o sea, ¿qué es? Alejándoos o haciendo algún tipo de truquillo. Explícalo, explícalo, que Bandamir y yo estamos interesados. O sea, no sé si estáis siendo conscientes, no sé si Campa está vivo o está en shock después de ver a la velocidad a la que sacamos los 15... A ver, todo puede ser que no nos salgan los RALS, ¿vale? Pero estoy seguro de que... ¿Cuánto tenemos de tiempo? Solamente nos va a joder que se haga de noche. 28 minutos. O sea, en 2 minutos hemos sacado una barbaridad. Hemos sacado 150 en 2 minutos. Madre mía. ¿Qué te parece este sitio, Campa? Yo... Porque soy así de tonto y ayer dudé y como me quedaban solo 4 especias, grabé la guía, pero capturé 2 en 20 minutos que estuve y no guardé el juego. Y luego me arrepentí. Y yo eso, cuando se pasan estos minutos, joder, la mierda es que si tú... Me estoy fijando en los RALS más que en los Gardevoir y a lo mejor ha salido un Gardevoir, un Gardevoir con el pelo azul y no me da cuenta. Ahora todo sea que el juego me vacile. Campa, pues te parece de locos este respawn. Esto es lo que estoy subiendo al canal, tío. Guías de estas. Mira, el primero. ¡Vamos! Eh... Es ir medio separados en el área de los Pokémon. El área de los RALS es subir y bajar la montaña por los dos lados distintos. Tío, pues ya te digo. En las guías que estoy subiendo, Campa... Eh... Como este es... Spot, spawn, punto, ubicación, como lo queráis llamar. Que salen 3 grupos tan rápido. El Arcanine, el Tediursa, aunque el Tediursa no lo he subido todavía. El Marril. Todos esos son punto de los que aparecen 5, 3 grupitos de papá e hijos, ¿vale? Dani, ¿qué te parece? Pues esto, tío. O sea, yo sé que hay... Que hay gente en Japón, en China y tal, que... Que ha subido métodos y métodos. Pero esto, os prometo, os lo digo de verdad, que esto yo me dio un día por... Por andar y hacer pruebas y tal. Y estos puntos los estoy investigando yo sin ver nada, tío. El punto de... Eso yo lo vi, pero el que yo te enseñé antes del otro pueblo... Eso ha sido también... Esto es mucho más efectivo que el SOS, eso es cierto, claro. Hay gente... A ver, yo entiendo a la gente que dice... Joder, cada vez es más fácil conseguir Sainis. Cierto es... Hostia, casi hago picnic. Casi hago picnic. Casi hago picnic, tío. Me cago en la mar. Me cago en la leche. Segundo, ¿eh? Segundo. Haremos hoy récord. Mi récord es... Mi récord son seis. Con Paumi y Paumut. Que eso también tenéis la guía en el canal. Pero no sé si haremos hoy récord. Pero es que yo no sé. He perdido la cuenta hace un montón. Pero creo que llevamos... Que nos quedan 25 minutazos de bocadillo, ¿eh? O sea... No sé qué opina Ryu de esto. Espero que... Vale. Que os... A ver si superas mis cuatro. Mi récord son los Paumi, tío. Los seis Paumi. Que fueron... Que encima fue un Paumut. Pues eso. Esto yo es lo que quiero... Lo que os he intentado subir en las guías. Por el tema de... De que... Buscar Shiny, aunque se vea en el propio Overworld y todo el rollo. Siempre es... Una pérdida de tiempo. Es súper aleatorio. Pero de esta forma he intentado que... Intento que perdáis el menor tiempo posible. Sabéis, ¿no? Lo que digo. Entonces, joder. Incluso esto... Porque, claro. Tener el amuleto iris es súper recomendable. Eso sí, ¿vale? Nos quedan 24 minutos. Casi hago picnic antes de ese... De ese Ralts. Segundo. A ver, dos ya está muy bien. Dos ya está perfecto, ¿vale? Vale, aquí lo malo es que puede ser... No sé por qué. Nos da la sensación de que a veces el tiempo que tarda el día en anochecer es obligatorio. La amuleto, sí. A veces tarda más o menos, tío, en anochecer. A mí me da esa sensación. ¿Qué pasa con eso? Que aquí... Ahí me faltan unos. ¿Por qué no salen? Vale. Aquí solamente nos puede cortar o fastidiar la racha que se haga de noche antes de que se me acaben los nutripoderes. Que puede pasar. ¿Vale? Pero bueno, ya hemos sacado dos. Ya habéis visto. O sea, yo en el primer minuto he contado ya 60 y luego he perdido la cuenta. Pero ¿cuántos habremos sacado ya? Cada vez son 15. Vemos ahí a los 15 y picnic. Yo es que no calculo más de 5 segundos en mirar que salgan los 15 y poner el picnic. Así que bueno. Pues esta es otra forma. No sé. Vale. Aquí. Por si acaso lo intentáis. Tanto Ryu como Dani. Como Kampa. Si ponéis psíquico. De día. Os van a salir. Gardevoir y Ralts. Mezclado con Bronzong. ¿Vale? Psíquico. De noche. Solo Bronzong. Y Acero. Bronzong. Y Magnemite. ¿Vale? Luego si ponéis. Siniestro. Os salen. Snizzle. No, no. Te decía que si intentas esto. Pues los distintos. Bocadillos. Bocadillos de poder encuentro. Para que te salgan distintos Pokémon. Que estoy con. Ahora estoy con Hada. Y de día. Sale. Gardevoir. Y Ralts. De noche con psíquico. O sea. De día con psíquico. También sale Gardevoir y Ralts. Pero sale mezclado con Bronzong. De noche con psíquico. Solo sale Bronzong. Y luego si pones a cero. Tanto de día como de noche. Sale Bronzong. Con Magnemite. ¿Vale? Para solo Ralts. Hada. Y de día. Por eso. Si estáis dando una vuelta por ahí. Por Paldea. Haciendo lo que sea. No sé qué. Y veis que amanece. Con que veis que empieza a amanecer. Ya os venís aquí rápido. Para guardar partida. Montar el picnic. Y aprovechar lo máximo. Los 30 minutos del Nutripoder. Que justo coincidan con todo el tiempo. Que es de día prácticamente. Yo aún viniendo a la hora que he venido. No sé. Si me va a anochecer rápido. Pero bueno. Yo creo que con 3. Quedan 20 minutos de Nutripoderes todavía. Con 3 Ralts. Me daría por satisfecho. Quería. Querría superar mi récord. Pero yo creo que 6. Es muy difícil superarlo. 6 es muy difícil superarlo. A veces tarda el de la izquierda. Un poco más. No sé por qué. Yo creo que me tengo que acercar un pelín. Aquí por ejemplo. Yo lo estoy haciendo aquí. Pero si os juntáis justo. Justo al trocito ese de roca. Qué tonto soy tío. Acabo de hacer picnic. Sin mirar los bichos. Joder. Qué tonto. Bueno. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Si os juntáis justo al piquito ese. Que hay en la roca. Solo hacéis que respawnen en 2 puntos. Eso para qué está bien. Pues para los Sneasel está bien. Que esos son bastante rapidillos. Y si hacéis 3 puntos de reaparición. Igual. Perdéis la cuenta. ¿Vale? Pero este punto es brutal. Y nada. Pues aquí. Mucha suerte. A ver. Yo ya os digo. Estoy subiendo esto en guías y tal. Pero no todos los puntos son igual de efectivos. Para mí esto es lo mejor. Esto es inmejorable. O sea. Que encuentres un sitio así. Con 3 puntos de respawn. Donde en los 3 salga un grupo de 5. Creo que no hay nada mejor en la historia de. Del mundo mundial. ¿Vale? Pero bueno. Los hay donde no reaparecen en 3 grupos. Pero si reaparecen. Y se mueven muy rápido el respawn. Y en 10 segundos. Ya están los 15. Y los veis claramente. Y todo el rollo. ¿Vale? ¿Veis? Ahora nos está fallando un poquillo la velocidad. Ya va a ser difícil. Que lleguemos al récord. Pero yo no desisto. No decae. Que no decaiga el ánimo. A ver. Yo lo estoy haciendo demasiado rápido. Hay que fijarse un segundo más. En los sombreros de los bichos. ¿Vale? Pero bueno. Solo era para mostraroslo. Bueno. Pues. Ayer un amigo conseguimos 4 Charcadet. Y es re difícil. Ostras. Pero 4 Charcadet. Usando. Y. 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 En la misma media hora. Charcadet. No tiene apariciones masivas muy buenas tampoco. A lo mejor. Hay. Hay. Hay zonas donde si pones. El. El. Nutripoder. De fuego. De tipo fuego 3. Si que solo sale Charcadet. Pero. Yo tengo un Charcadet. Y si es jodidillo. Si. Yo no lo he probado. No lo he probado porque. En la media hora. Y. Y como lo hicisteis tío. O sea quiero decir. Me refiero. Quiero saber vuestro truco. Haciéndolo en. Bajaste la montaña y subiste donde el acantilado. Me falta ver aquel. O sea. Riu dice que su. Su récord es de 4. El mío es de 6. Pero si que. No voy a tenerlo en cuenta. Porque. Bueno. Puede ser una vez. De suerte que te salgan 6. Pero si que quiero. Igualar tu récord. Aquí. En la cantidad de la cueva. De los Giebel. En la cantidad de la cueva de los Giebel. ¿Cuál es el acantilado. El acantilado de la cueva de los Giebel. El acantilado de la cueva de los Giebel. En la cantidad. Donde. Donde. Donde la guía de los Giebel. Y el Selgon. Tercerralts. 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 Entra la cueva y el. Entre la cueva y el centro Pokémon. Entre la cueva y el centro Pokémon. Deón. Vale. Lo que digo. Hay gente. Que dice. Que cada vez es más fácil conseguir Sainis. Pero es que aquí lo ves. Aquí lo ves. Y eso es lo que cambia todo. Tío. Y me parece un avance enorme. También os digo. ¿Qué pasa? Que cuando optimizas tanto el método. Como yo estoy haciendo ahora. O vosotros. Que también sabéis optimizarlo muy bien. Pues. Obviamente. Eso ya. Es otro nivel. Y capturas Sainis. Pues. Perfectamente. Hay mierda. ¿Veis? Ahora me he medido un poco a la derecha. Y sale el tercer respawn allí. Y eso no es lo que queremos. Lo queremos aquí. ¿Veis? Que caprichoso es el juego. Mira el mapa ahora. Y ves el recorrido. Vale. Pues. Me gasto los Nutri Poderes. Que me quedan. 15.37. 15 minutos. 37. No voy a mirar el recorrido. Que si no. No alcanzo tu récord. Ahora. En cuanto termine el Nutri Poder. Me despido de vosotros. Me quedo haciendo unas cuantas. Tera incursiones. Y. Miro el recorrido. O sea. Digamos que. Estamos en el punto. Donde lo hemos dejado. En el Rawcraft. Hemos conseguido 3. En 15 minutos. Pero claro. Ahora quedan otros 15 minutos. Y esto va mucho más rápido. ¿Crees que Game Freak lo hace sin querer? Lo de poder hacer métodos tan eficientes. A ver. No sé hasta qué punto. Ellos. Manejan todas estas. Variables. Que luego. Buscamos hasta. La. Esquina más escondida. Los jugadores. También te digo. Yo creo que nadie en Game Freak. Ha ido buscando. Zonas por zonas. Donde de repente. Si te pones a hacer el picnic. Al quitarlo. Reaparecen. 15 Pokémon. De golpe. Que. Vas a toda leche. Capturándolo. Que el poder. Vario. El cuarto. He alcanzado el récord de Ryu. Vámonos. Y nos quedan. 14 minutos. Ryu. Voy a por los 6. Madre mía. Qué locura. Esto es muy eficiente. O sea. Yo esto. Estoy ahora jugando. Con. Uno entre. 600. Y pico. No hemos dicho. Pero claro. Estoy sacándolos. A una velocidad. Tío. Que puedes tener mucha suerte. Es cierto. Yo. Uno de estos RALS. Dani. O sea. Es tuyo. 100%. Bien. Recuérdamelo. Ahora. O si. Ahora no. O si. Todavía no. No tienes el. Lo malo. Claro. Necesitar. Creo que necesitamos. Sí o sí. Que tengas. Que tengamos el. El switch online. ¿Verdad? Para hacer intercambios. No estoy seguro. El todo. Pero me suena. Que sí. Tío. Bueno. Yo creo que. Iba a decir. Yo creo que es momento. De guardar partida. Porque. Como os estáis dando cuenta. Esto es una cosa. Que no. No os recomiendo. Pero. Pero sí que. Cuando. Sobre todo. Los primeros signes. Antes de que ya. Os. Seáis muy profesionales. En. En este método. Guardar partida. Es. Clave. O sea. Es que si no. La lías. Pero yo. Claro. Como aquí. Muchas veces. Os hago las guías. Y tal. Y gasto especias. A saco. Para mostraros. Puntos en concreto. Que yo mismo. Voy experimentando. Mientras intento. Hacer la guía. Pues. Pues mira. Se me terminan. Los. Los nutripoderes. Y si quieres. Te paso. Uno de los ralts. Vosotros. Tanto. Campa. Como. Riu. En qué momento. Ya decís. Venga. Sí. Voy a guardar. Creo que ha merecido. La pena. Gastar esas dos especias. O siempre guardáis. Al encontrar. El primer shiny. Digamos que aquí. No puedo clonarlos. Como si pasaba. En sol y luna. Pero bueno. Encontramos cuatro ralts. Rapidísimo. Que oye. Quieras que no. En dos. Vale. Si es la media. Yo. Yo aún así. En las guías. Tío. No estoy guardando. Ni cuando consigo dos. Para que veáis. Todos los pokémon. Que he podido. Tirar al vacío. Nos quedan 12 minutos. Tengo que agregarte. O como. Aún no sé. Como va. Ah. Yo te lo explico. En cuanto. No hace falta que nos agreguemos. Aunque no me importaría. Pero no hace falta. Vale. ¿Ves el código que hay aquí en el directo? ¿No? Abajo en blanco. El de 1, 2, 3, 4, 0, 9, 8, 7. Creo que es. Pues cuando termine esto. Te digo. Donde hay que meter eso. Y en un momento. Tú me pasas cualquier pokémon. Que quieras. Como si le quieres poner mote. Para que me acuerde de él. Y nada. Bueno. Acabamos de igualar a Ryu. Y nos quedan 12 minutos. ¿Quién apuesta? Mi récord es 6. Pero ya os digo. Para. O sea. Los 6 fueron. Paumi. Y un Paumot. Como esto que está apareciendo aquí. Pero. En un sitio. Donde solo hay 2 respawn. 2 puntos. Y el tercer grupo de Paumis. Solo salía. Si el Paumo. Se movía un poco. ¿Vale? Entonces. Este punto. Esta ubicación. Es casi mejor. Esto ya sí que es inmejorable total. Pero claro. Entonces ahí tuve demasiada suerte. Y aquí eso. Lo importante. Calculad bien. El tema de. Si hacéis aquí el RALS. El tema de que no se haga de noche. Que yo no sé si los últimos minutos. Me quedan 11 justos. Puede que los últimos minutos. Se. Se nos va a hacer de noche. Va a tener suerte Ryu yo creo. O no. O la voy a tener yo. A ver. De todas formas. Esto es una tontería. O sea. No. No. No soy competitivo a ese nivel. Pero. Cuanto más consiga. Más os puedo dar. Por si también. Campa quiere uno. O lo que sea. Mira. Aquí hay un RALS. Que no veo. Así sí lo veo. Claro. Comparad esto. Con. Donde salían. Los Rockcraft. De la aparición masiva. Tío. Que es que. No tenía sentido que. Ni poniendo picnic. Saliesen 4 bien colocados. Rockcraft. Lo malo. Que creo que en ningún punto del mapa. Aparece el típico Lick and Rock en el centro. Y 4 Rockcraft alrededor. Ahí ya sería bestial. Hacer shiny hunting. Con este método. Tío. 10 minutos. Pues nada chicos. Se nos termina esto. Yo creo que. Le paso el RALS. A. A Dani. Y por hoy me despido. ¿No? Ha estado bien. O queréis algo más. Queréis que haga aquí las 3 incursiones. A ver si nos caen. Alguna. Alguna especie. En directo. A ver. Yo de todas formas. Como le decía antes a Campa. No he hecho nunca bocadillos. Para los poderes de. Tera incursiones. O de objetos. O de como se llame. No tengo ni idea. De si eso sirve o no. Sabéis ¿no? Así que bueno. Pues cosas. Ya me diréis. Si vosotros. Yo sé que siempre voy. Intento hacer. Tera incursiones. De Among Us. De. Blissey. De Zetitán. De Don Dozo. De Jirafari. Y alguno más. Bueno. De Farigiraf. ¿No? Vaporion y tal. Pero. Los. Los más. Los que. De sobra. De largo. Mejor dicho. Más especias. Me han soltado. Son. Blissey. Amungus. Y Zetitán. Zetitán. Diría que un día. Me dio cuatro. Y yo ahí ya. Dije. Vale. Yo con esto. Ya lo he hecho. Los legendarios secundarios. Son. Shiny. Sí. Creo que todos los legendarios. Y los iniciales. Cuando te los dan. Luego. Haciendo huevo. Son. Tienen. Shiny. Y. Están. Bloqueados. Ocho minutos. Para. Superar el récord. De Ryu. Pero tu récord. Ryu era. Con Raltz también. O en general. Los cuatro. A ver. Cuatro está muy bien. O sea. Cuatro en la media hora. Es la leche. Yo lo de los Paui. No creo que lo vuelva a repetir. Aunque con Marrill. No. No subí el vídeo. De los cinco Marrill. Que fueron cuatro Marrill. Y un. Azumarril. Bueno. Porque aquí no lo voy a hacer en directo. Pero el punto que encontré. Que está en las guías. Para sacar Marrill. Es otra locura. Como este respawn. Y encima Marrill. Y Azumarril. Que son los que salen. Se ven. Perfectísimamente. Cuando son Shinies. Marrill. Aun siendo pequeño. Y apareciendo ahí. Un pelín. En algún. Punto. Entre la hierba. Lo ves verde. Como él solo. Y Azumarril. Pues qué decir. O Azumarril. Como. Os guste más. Joder. El segundo Raltz. Casi hago picnic. Y ahora cuatro. Siete minutitos. Cuántos. Cuántos. Cuántos picnic. Habremos hecho. Cuántos. Raltz. Y Gardevoir. Habremos hecho. Reaparecer. Así. Haciendo una cuenta rápida. ¿Qué pensáis? En un minuto. Hemos sacado 60. Si multiplicáis 60. Por 30. Eso cuánto es. Eso son 1800. ¿No? 1800 Pokémon. Cada uno de esos Pokémon. De esos 1800. Al salir. Tiene una probabilidad de 682. De ser Shiny. Eso cómo se nos queda. En probabilidades. Yo ya no lo sé. Pero es una locura. Yo creo. Cuando hagáis esto. Aunque yo en las guías. Por ejemplo. La que voy a subir mañana. Es la de Sinks. ¿Vale? Aunque yo ponga Sinks. Tenéis que estar muy atentos. Porque la evolución. Que sale en el centro. Si comparte el mismo tipo. También puede salir. O sea. Que si estáis solo pendientes. De los chiquitillos. A lo mejor se os pasa. Si es un Shiny. Que no se ve muy muy bien. En su forma. Shiny el grande. Quiero decir. Es más. Creo que en la guía. Que os subo mañana. Del Sinks. Lo que me salen son dos Luxray. Para que veáis. Que caprichoso es el juego. Y es como esto. Salen tres Luxray. Y doce Sinks. O sea. Flipa. Cinco minutos. Ryu. Parece que el quinto. No quiere aparecer. Y no quiero mirar el horizonte. Porque igual. Se está haciendo ya de noche. Bueno chicos. Ya habéis visto más o menos. En lo que consiste. Estos puntos. Que estoy buscando. No todos son perfectos. El de Rockraft. Que antes ha intentado un poco. Campa creo. Pues te has terminado yendo. ¿No? Pero. Son puntos. En los que te quedas quieto. Y con el poder. Encuentro. Y variocolor. Yo creo que te lo aseguras. En el primer bocata. Si tienes el amuleto. Yo creo que uno te sale. Pero bueno. Cositas. Este está mucho mejor que el de Rockraft. Esta ubicación. Pero es que Rockraft. El. El cabrón. Pues no tiene ningún sitio. Donde aparezca entre grupos. Es lo malo. Si no. Sería perfecto. Nos quedan. Cuatro minutitos. Hay muchas veces. Que no me estoy fijando. En el pelo. De los Gardevoir. Como molaría. Que. Solamente estuviese aquí. Mega Gardevoir. Simplemente por la forma. Que tiene en Shiny. Aunque no. Aunque fuese una apariencia. Una skin. Que ni le aumentasen las estadísticas. Como la Mega Evolución. Ni nada. Poder poner la skin del Mega. Estaría. Fachero. Pues me van a quedar tres minutos. Creo que además. Está atardeciendo. Va a ser justo. Justo. El cálculo del. Tres minutos y medio. Río está mordiéndose las uñas. Para que no. Súperes su récord. No. Es broma. Es broma. Ya ves tú. Cuanto más Sainis. Pues más nos alegramos. Y lo he dicho. Prepárate ya Dani. Porque. En cuanto. Se me terminen los. Quinto. Raltz. Saini. Y voy a capturarlo. Lo más rápido posible. Porque todavía confío. En igualar los seis. Está muy difícil. Está muy complicado. Tío. Obviamente esto. Lo grabaré. O sea. Grabado está. Me lo descargaré. Y yo creo que esto. Aunque. Sea muy pesado. Hoy. Obviamente. Vosotros. Que estáis en el directo. Ya os lo habéis tragado. Pero lo voy a subir. La media hora entera. Para que la gente. También. Lo pueda ver. Funcionando. Al cien por cien. El. Bueno. Iba a decir. El truco. No es un truco. Es lo que es. Espérate. ¿Cuánto nos queda? Dos dieciocho. Difícil. Difícil. Ostias. Cinco ralts. Me parto. Estoy preparado. Supongo que es. Poner código en intercambio. Eso es. Pones el código. Y. Si yo lo pongo. Más o menos. Al mismo tiempo que tú. Pues te dirá. Hay alguien. No pone interesado. Dice. Hay. Alguien ha aceptado. O has encontrado a alguien. No sé. Ahora lo vas a ver. Ya verás. Os he dicho. ¿Qué os he dicho antes? Que iba a venir aquí a hacer esto. Y me iban a salir dos. Que me apostaba a lo que fuese. Que por lo menos me salían dos. ¿Verdad? Es que tío. Es que yo no sé cuántos. Pero no es por. No es por ser creído. Ni por presumir. Pero es que. Que con este. Con este. Con este método. En esta ubicación. Es que sacamos. Yo no sé si. A lo mejor haciéndolo muy rápido. Llegamos a sacar dos mil. Pero dos mil. Pokémon tío. Con casi. Todas las. Las bonificaciones. Que hemos. Que tenemos para aumentar. Que nos aparezca un Shiny. Es que no tiene. Sentido. ¿Sabes? Un minuto exacto. Hostias. A ver en un minuto. Cuántos reinicios. Podemos hacer. Este es el primero. ¿Vale? Que lo he hecho justo. Al minuto. A ver. Vamos a hacerlo rapidísimo. Pum pum pum. Vale. Este es el segundo. Y voy a ver ahora. El tiempo que nos queda. Todo esto son estudios. Estudios. De mercado. Nos quedan 38 segundos. Vale. A ver. Que nos falta. Vale. Pero entro en la sala. ¿En qué sala? Es en intercambio y en conexión. La opción que pone intercambio y en conexión. Tercer picnic. 13 segundos. Cuarto. O sea. Hemos hecho. Reaparecer a 60. Sí. Más o menos. 60. Tío. Es que es. Es que es muy rápido. Tío. Una última vez. A ver si llegamos a tiempo. David. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues mira. Justo nos pillas. Que hemos hecho. Un pedazo de. Mira. ¿Veis? Lo que empieza a salir ahora. Se nos acabó. Justo. 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 El poder encuentro. Mira. Vamos a. Vamos a poner. Directamente. Esto es de coña. Vamos a poner directa. Vamos a guardar. Vamos a intercambiar con. Mira. Vamos a ver. Ojalá alguno tenga cinta. Tío. Oh. Oh. ¿Qué cinta es? Emblema que distinga un Pokémon Niveo. Ratz. Ratz el Niveo. Oh. Qué guapo. Tío. Esto tenéis que verlo. Esto a mí me encanta. Es una pijada. Pero vamos. Vamos.